Y la anécdota que a lo mejor, por ejemplo, no hablando mal, pero es una situación que ahorita se resaltó, de tener dos corebacks en el Super Bowl de origen afroamericano, es algo bastante bueno, Colin Kaepernick por ahí se quedó, pero el racismo sí existe y no es hablar mal de la liga. Al final de cuentas está muy arraigado el hecho de que ellos crearon el fútbol americano. Eso lo tenemos bien claro. Entonces, a veces la barrera más grande que tenemos nosotros como mexicanos para la NFL, porque muchos preguntan qué nos falta a los mexicanos, y muchas veces no es que nos falte algo, pero sí esa barrera de que el norteamericano dentro de su cultura, Estados Unidos para ellos es un todo, es un mundo, salen muy pocos a ver fuera de lo que hay dentro de Estados Unidos. Entonces, ellos crearon este deporte, ellos lo inventaron, son sus reglas. Para ellos, obviamente, es el mejor fútbol americano que puede existir, es el que ellos hacen y el que ellos inventaron. Entonces, el hecho de que llegue un extranjero, sea quien sea, a decir, yo puedo competir contigo, habiendo haber jugado en otro país que no son tus universidades, sí les cuesta trabajo. Porque ellos ven un estadio como el de los Longhorns, ven un estadio como el de TCU, el de Penn State, el de Florida State, cualquiera de estos estadios, 60, 80 mil, 90 mil personas, gritando, cantando la presión de lo que significa un partido de esos tazones colegiales. Que cuando llega alguien de México y dice, oye, yo juego de fútbol americano, es así de que, pero es que no has sentido la presión de 70 mil personas en el estadio. Y dices, pues en mis tiempos yo llené el estadio universitario, el Volcán, me tocó llenar el estadio tecnológico, eran 50 mil personas que estaban ahí en el estadio. Sí, ahorita los estadios no son tan grandes, pero me ha tocado ver clásicos poli-UNAM, donde está lleno el estadio azul, el estadio universitario, es decir, si hay, si existen esos partidos, y a ellos les cuesta un poco de trabajo. Entonces, ellos al creer que no tienes esa experiencia ante esa presión, dudan de ti. Entonces, esa fue una limitante que yo en su momento tuve, que muchos tuvimos, y creo que poco a poco se está rompiendo ese paradigma.